A ver, perro que ladra es porque Vido quiere meter. Entonces le están ladrando a Elba para que no haga uso de bienes que a lo mejor tiene el derecho a hacerlo para que no se toque, por lo menos hasta ahora. Bueno, pero mirate el detalle, no tocó nada hasta ahora, necesitando, según dicen, dinero, cosa que repito, me llama la atención, y decidió suspender empleados, o sea, no está vendiendo nada. Perdón, Colina, tenemos ahí, tenemos un último momento, para, para. A ver, hay inconsistencias, inconsistencias, y por eso el rol de Alejandra es clave como administradora general. Lo que acá me sugieren es que Elba Marco Vecchio dejó impagas las tarjetas de crédito de las dos hijas que no cumplía permanentemente. Puede hacerlo, si quiere, está acá en el poder. Si quiere, puede hacerlo. No estoy diciendo un hecho, está bien, poder puede hacer todo. Jorge la autorizó, o sea, por pedido de Jorge, si ella quiere cortar las tarjetas, puede hacerlo. También te pido, por favor. Con esto puede vender todo, menos la casa de punta, puede vender todo. Ahora, ¿vos crees que Jorge dejaría sin pagar las tarjetas de la hija? No sé, lo que sé es que el 27 de abril del 22, Jorge le dijo, si querés dejarlas sin tarjeta, dejarlas. Lo dijo acá. Y además, como no le están rindiendo cuentas a Elvita, tal vez cortó todos los pagos para decir, si no me rinden las cuentas, yo no lo puedo, porque tengo que administrar lo que me pidió Jorge. Porque yo administro bien lo que me pidió Jorge. Si Jorge me pide que rindan cuentas, si no las rinden, yo no les puedo regalar las cuentas. En el poder. ¿Están los nombres de Bárbara? No. ¿Están los nombres de Lola? No. ¿Están los nombres de Facundo? Mendoza. No. ¿El chofer? No, no, no. Perdón, otro dato más. Hay dos bancos que mandaron intimaciones a Elva Marcovecchio porque ni siquiera habría pagado 7 millones y medio de su propia extensión de la tarjeta de crédito que Jorge le dio a Elva. Entonces me parece que para administrar bien hay que cumplir con los bancos. ¿Y si no tiene el dinero? Bueno, ese sería otro punto. Bueno, tal vez puede vender alguno de los cuadros, por ejemplo. Claro. Sí, pero ¿a dónde vas? Si tocas el cuadro, te tiran los perros de chico. Te tiran los perros de chico. Pero el poder que hace... ¿La bilita vende esos cuadros? ¿Ustedes piensan que Jorge le haría una camarita? Les valoro la inocencia. ¿Ustedes piensan que Jorge es un hombre que vive al día y llega al día 15? Sí, igual a nada. Dejame dar tu plata. Bueno, bueno. ¿Ustedes piensan que Elva se va a perjudicar a esa misma no pagando una extensión que lleva su nombre? Exactamente. No sé cuál es el motivo. Igual, ojo con los datos que no llegan. Digo, tanto a mí como a vos, porque tal vez no sea cierto que cortaron las tarjetas de las hijas ni que intimaron a Elvita y debe plata. No lo sabemos. Esto es lo que llega de un lado y del otro. Bien, bueno. Yo te digo, si chequeo lo que me están diciendo, no cortaron las tarjetas de las hijas, aunque puedan hacerlo y no les llevan ninguna intimación. Dami, con todo respeto profesional que te tengo, porque te valoro como un gran periodista. De esto se trató, ¿sí? Esta mise en place que hicieron de datos, emociones y relatos e imágenes desde el día uno. Si no, nos dedicamos a leer el acta notarial de acá a las 6 de la tarde y nos quedamos todos muditos. Estos datos me los manda una persona de altísima confianza profesional de Jorge. Está todo bien. Lo importante es aclarar de vuelta que no vienen los datos de una parte o de la otra. Vienen de un neutral, que es el hospital italiano. No, pero en este caso es un dato administrativo. Esto no es del hospital. Hay que ver. ¿Vos pensás que con el estado en que está la nata y con el poder adquisitivo que tiene, los bancos en este momento le van a trabar? Sí. ¿Por qué no? Sí. Acá me dicen que no pasó igual. La pregunta es, ¿por qué no, Alicia? ¿Por qué no? Porque saben que están pasando el peor momento de su vida. No, pero no. No tiene nada que ver eso. Pero son bancos. Pero saben perfectamente que su mujer lo va a pagar. Pero no hacen beneficencia los bancos. Exactamente. Si te tienen que intimar, te van a intimar. Yo digo, discúlpeme, ¿para qué están hechas las leyes? Para cumplirlas. Para cumplirlas. Pagamos legisladores. Para cumplirlas. Para cumplirlas. Supuestamente, ¿no? ¿Para qué se hacen los poderes? Para cumplirlos. Y entonces, si está la ley, está el poder, ¿por qué no lo leemos y lo aplicamos? Luis, este es el cachetazo más grande. Porque hay alguien que le molesta que la guita vaya para otro lado. Luisito, vos lo sabés. Esto es el peor cachetazo que le dio la nata a las hijas. Sí. Desgraciadamente, en un momento de gran felicidad de él, cuando se estaba por casar con Elba, dijo, no aguanto más, hacete cargo de todo. Bueno, o creyó que esa era la más capacitada como para poder administrar sus bienes. Si él lo cree, si él lo cree, yo lo respeto. A ver, ayer, no quiero hacer un comparativo, pero les voy a citar un comparativo que hizo nuestra compañera Mazoco ayer, de referir este tema de la nata con Maradona. Total. ¿Ustedes se acuerdan los últimos días de Maradona? Sí. ¿Se acuerdan que las que, teóricamente, hoy están promoviendo todo el tema de abandono, soledad, que habría que contar cuántas veces fueron a verlo? Habríamos, a ver, sabemos que Maradona, que fue invitado a un casamiento de una de sus hijas, ¿no fue? Sí. Que estuvo mucho, que estuvo muchísimo tiempo y no sé si llegó a conocer a su nieta. Porque no habían invitado a Rocío. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que hizo la nata. Estaría en desacuerdo y quiso escarmentar. Pero no lo... A ver, tenemos pruebas. Me pasan una información, pregunto obviamente si esto se puede mostrar al aire. Tengo la respuesta diciendo que sí. Por lo tanto, vamos a mostrar justamente los mails donde les pidieron específicamente, ¿sí? Que se ponga al día con esto, porque si no se traba en un incumplimiento bancario que perjudicaba a la situación, ¿cómo decirlo? No digo fiscal, pero sí económica para con los bancos del propio Jorge Lanata. Pero ¿sabés los intereses de 7 millones? Sí. Bueno, si querés vemos los mails que fueron enviados. Está bien, lo leemos. Pero quiero decir una cosa, tampoco es un pecado, ¿eh? Pasarte un vencimiento no es un pecado. A mí me pasa permanentemente que muchas veces no es el día del vencimiento y los pago 3 o 4 días, pago los intereses después. No, está perfecto. Depende también qué acuerdo tengas con el banco, porque alguna vez te bancan más o a veces te suspenden la tarjeta. Bueno, ahí tenemos. Ahí está el mail. Le dicen Elvita, le dicen en el banco también. Alejandra Mendoza. Hola, Elvita, buenos días. Te escribo porque estoy reclamando a cada adicional de la tarjeta Centurión que por favor se haga cargo de sus gastos, porque al no ingresar, al no tener ingresos ahí, acompañan la teoría de... Elva, no podemos cubrirla y tenemos 4 días sin pagar. El resumen venció el 23 del 9. Tus gastos de septiembre suman 7 millones, una cifra superior a 7 millones y medio. Y al día de hoy las cuotas acumuladas que se van a emitir en el resumen de octubre suman 3 millones 760 mil más, lo que daría un total de 11 millones 260 mil. Te repito, lo que hablamos en la reunión que tuvimos, el único ingreso de Jorge de hoy es la radio, como dije yo, y no alcanza para cubrir todo. Perdón, perdón, estos meis son de quién a quién. La administradora general del señor Jorge Lanata, a quien es su esposa, y también que tiene el poder general. Hasta recién no era la persona que manejaba el dinero, la administración y todo. La plata la maneja Elva. No, no, pero perdón. Elva puede dar directivas a Alejandra, porque Alejandra hasta ahora sigue siendo administradora, salvo que Elva la desplace y diga, mirá, no me interesa. Es la secretaria, es la secretaria de corte. El único ingreso que tiene Jorge Lanata, lo dice el mail, es Radio Mitre. No tiene más que eso. Lo que acumula hasta el momento son más de 11 millones de pesos. Elva, evidentemente, chicos, si la cuenta no tiene dinero, al día de hoy está haciendo malabares. Perdón, perdón. Y te digo más, te digo un dato, porque ese mail está en el juzgado, me dice. Hay otro mail más, ¿eh? Es cierto, y el tema que también está en el juzgado es que no hubo rendición de cuentas. De Alejandra, ¿en qué gastó la plata para que esa cuenta quedara en cero? Ahora viene el otro mail, que es más escandaloso todavía, porque nos da cuenta de algo que estábamos hablando acá. Hola, Elvita, buenas tardes. Te informo que la tarjeta Centurión se pagó el viernes, dado que el último día de plazo que nos habían dado para pagar, está hablando del banco, le intimó ese día de pago. Una parte se pagó con el saldo que quedaba de la cuenta de Jorge, le informa a Elva, porque es la administradora de esa cuenta, y el resto, para completar el total, lo pagó Bárbara. Pero, ¿eso tiene que ver con la tarjeta de Bárbara o con la tarjeta de Elva? Supongo que el banco te reclama el total, por lo tanto, Bárbara habrá pagado parte de la cuenta de Elva. No, y las extensiones que tienen Bárbara y Lola. ¿Con Jorge Lanata en su sano juicio sería un escándalo familiar? Es que no pasa. Es que esto no pasa. Y pasa, está pasando. No, porque no está en su... ¿Y para qué hizo el poder? Para que le resuelvan esa cosa. A ver por qué no pasa, Luis, porque la cuenta no queda en cero. Primero porque las empleadas le van rindiendo, le van rindiendo mes a mes, cosa que no hacen hace cuatro meses. Entonces Elvita, que ya no entra a la misma plata que entraría estando Jorge, no puede seguir dando plata porque no le rinden lo que se... Entonces Elva necesita la plata que le pasa a Alejandra, entonces. O sea, no solamente administra a Elva, quien administra también es a Alejandra. Alejandra tiene acceso a esas cuentas. A él. Elva es la que dispone. Ahora pagamos esto o cuánto falta. Alejandra le tiene que informar a Elva. Que te conviene más. Y Elva también, claro. Hace cuatro meses que no le informa. Pero, perdón, ¿y quién tomó la decisión que pagara Bárbara? Y, evidentemente, Alejandra habló con Bárbara y Bárbara dijo, sos solución de la situación. Pero, perdón, Alejandro, por decisión propia, ¿habla con Bárbara o tiene que consultar a la que tiene el poder? No, no, yo calculo. No, no, habla con todos. Acá hay un caso claro de... La ignoran. No existe Elva para ella. O sea, ignoran a Jorge. Ignoran lo que Jorge dijo. Al ignorar a Elva, vos estás ignorando a Jorge. Y vos querés que la chancha, los chanchitos... Pero, Ali, si la ignoran, ¿por qué cubre parte del gasto colectivo Bárbara de Elva? Porque ha pagado su propia extensión. Pero está bien, ¿qué le cuesta dejar eso un pago y abrir otra cuenta bancaria si es una extensión del padre? No la complica ella nada. No la complica nada, bueno. Perdón, perdón, perdón. Nosotros estamos sacando conclusiones como que el gasto pertenece solo a la tarjeta. Yo digo... No, no. No puede ser que alguien haya hecho uso de un gasto que necesitaba y que después empezó a compensar, a pagar... Es muy probable. Digo, pregunto. Es muy probable. Porque no sería la primera vez que un padre le presta la tarjeta a un hijo. No, pero bueno, perdón. Esto tiene extensión. Me vamos a meter en algo antipático que a mí me parece que tiene todo derecho Elva. Se ventilaron unas compras en una joyería que para mí Elva tiene todo derecho porque la esposa. Ahora, en esa intercomunicación tan sensible como es las finanzas de un armado, no es una familia ni es un hombre, es una estructura de personas, tiene que haber una comunicación más fluida. Vemos que Alejandra giró mails a Elva. Sería bueno preguntarle a Elva si le respondió mails a Alejandra para ponerse de acuerdo en eso. Es el número básico. ¿Me dejas hacer un análisis pequeño? Estamos hablando de 12 millones de pesos. Sí. Igual a 10 mil dólares. Sí. Uno de los cuadros de Jorge sale 100 mil dólares. Sí. Elva agarra el cuadrito, se lo lleva a una casa de arte, le dice, bueno, dame 80 mil dólares. Lo trae en un maletín y paga todo. Te digo una cosa, al otro día el Vita estapa de todos los diarios. Veciendo el cuadro de Jorge. Tiene el poder. Acá tiene el poder. La bala. Bueno, acá. Y te digo esto, Luis. Y nadie está haciendo caso de este poder. Está bueno y está en el juzgado todo esto. Y el juzgado está analizando en qué se gastó la plata de la cuenta, que Alejandra no rindió como tenía que rendir. Digamos, hasta ahora es un misterio. Tal vez, Alejandra, tenga que mostrar en qué gastó el diario. Digo, con todos los datos que nos llegan. Mirá, acá está el ticket. Fíjate ahí. Ahí está lo que pagó. Este es el ticket que se pagó por caja. Bárbara lo pagó. Lo pagó Bárbara. Sí, en la cuenta dice abajo, Jorge Ernesto Lanata. Seis palos y medio. Por eso digo, Bárbara y Lola, en conjunto, digamos, con sus recursos, ¿por qué pagarían algo si están tan de hostias con Elva? Por su papá. Claro. Es una cuenta de su padre. Y está sopecido también. Y está bien jugada. Porque el padre le dio la vida. Y quien lleva el nombre de esa cuenta y quien tiene el nombre de las tarjetas es el padre. Claro, lamentablemente, como no respetan esto... ¿Sabés cómo se soluciona esto? Enfilando todos detrás de Elva. A ver, perdón, perdón. Tengo llamada del hospital italiano. Ahí está Oliver. Oliver Quirós, nuestro compañero. Periodista de este programa de A La Tarde. Adelante, Oliver. ¿Qué tenemos? Luis, estamos acá esperando porque en unos minutos está llegando Lola con Sarita Kiwita, su mamá. Lola es la segunda hija de Jorge. Y la verdad que nos gustaría tener también su palabra, ¿no? Porque siempre hablamos de este frente a frente entre Elva, Bárbara, dos de sus hijas. Pero bueno, no escuchamos nunca a Lola, que es la segunda hija, la menor, se parece, que tiene 19, 20 años. Que también, bueno, va a llegar junto a Sarita, que queremos ver qué nos dice. Y habla en redes, a veces. Todo esto que están comentando ustedes. Por eso, eso también nos llama. Y esa vez cuando salieron junto a Bárbara tuvo algunas palabras, pero bueno, no pudimos hablar en profundidad con ella. Y nos gustaría también tener su palabra. Sabemos que Bárbara se retiró a raíz de las dos de la tarde y bueno, estuvo toda la mañana junto a Elva, también acompañando acá en esta exploración quirúrgica a Jorge. Este, a ver, Jorge, ahora, ¿dónde se encuentra puntualmente? En su habitación. Está sedado. En terapia intensiva. Bueno, es obviamente en observación. No me pregunto. Está en terapia intensiva, ¿no? En el cuarto piso. Está con asistencia respiratoria también, Oliver Tezumo. Asistencia respiratoria y antibióticos, por su cuadro de crisis. Sí, y pregunto, ¿está a la espera de la próxima intervención, que sería el día lunes a primera hora? Si está en condiciones, sí. El día lunes. Lo que dijo Bárbara es que ya está reservado el quirófano, por eso están esperando cómo transita estos días. Así que, si todo sale bien y Jorge, su cuerpo, su organismo va todo bien encaminado, para el lunes pueda ser intervenido. ¿Qué familiares viste hoy, Oliver, ahí, ingresando o saliendo del italiano? Hasta el momento que estuvimos, no... Como les comentaba, Bárbara ya se retiró de acá, estuvo a raíz hasta las 2 de la tarde. También Elva se retiró al mediodía. Está Margarita, su compañera secretaria, que lo acompaña, que siempre permanece fija acá. Y bueno, se espera esto, la llegada de Sarita Kiwita y... ¿Y el estado de ánimo de la gente que viste? Y la verdad que siempre preocupados. Hoy Bárbara lo que manifestaba es que está un poco contenta por también estos resultados. Obviamente que sabemos que la salud de Jorge es un minuto a minuto. Me dijo que lo vio un poco estable, pero bueno, obviamente que permanece sedado. Pero bueno, ellos tienen toda la fe y la esperanza de que Jorge, como ha ganado muchas batallas, también salga de esta más. Muy bien, muy bien. Entonces, seguimos atentos a vos, entonces, Oliver. Vamos que tenemos información, ¿no, Damián Rojo? Sí. Último momento, poneme en placa, dale. Esta información llega de gente de la radio, si querés ponerlo en estos términos. Que, con respecto a lo que hablábamos, los PNT se cobran con una sociedad que la directora es bárbara. No entran en la cuenta de Jorge. Bueno, pero ahí estás dando otra pata reinteresante, que por eso los recursos para poder... Exactamente, cuando mostrábamos recién cómo pagaban 6 millones y medio, no salen de la cuenta de Jorge compartida con el Vita. O sea que la mitad de la plata ahí es del Vita, la otra mitad de Jorge. No salen de ahí, sino de la sociedad que la directora es bárbara y de ahí dispondrá ella del dinero. En la cuenta de Jorge entra solamente la plata de Radio Mitre. Muy bien, ustedes nos metieron en el tema de la plata. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, porque hablamos de todo el entorno, la gente cercana, el poder, quién tenía derecho, quién no tenía. Pero el propio Jorge Lanata le puso palabras a su mirada desde el análisis del dinero. Lo vemos. Lanata y su relación con el dinero. En medio de una disputa familiar, sin precedentes y ante la incertidumbre de qué va a pasar con su salud, el periodista Jorge Lanata, a lo largo de su historia en los medios, dejó bien en claro cuál es su pensamiento con respecto al dinero y los objetos de valor. Yo vivo de mi laburo bien desde hace muchos años. Seguro si eligiera otro tipo de periodismo podría vivir mejor todavía, pero no lo hago. Yo vengo de un lugar de clase media baja, digamos, no... Yo no podía ser periodista. Capaz leíste o me escuchaste a mí hablar de artes plásticas en algún momento. Te cuento rapidísimo la historia. Después del trasplante, enloquecí, me puse a estudiar historia del arte. Y está buenísimo, y estoy estudiando mucho. Hace ya dos años. Y como tan tarado no soy, algo aprendí. La mayoría de la gente no se da cuenta de los cuadros que hay. Yo conexionaba relojes, ahora ya no. Pero llegué a tener, no sé, 40. Y muchas veces los usé para pagar sueldos. Una vez que teníamos un quilombo para pagar sueldos en 23, fue Sara a Boston y vendió 40 relojes. Yo una mañana me levanté y debía 3 millones de dólares. Yo digo, ¿qué hago? ¿Cuelgo a todo el mundo o quiebro yo? Y lo que hice fue quebrar yo. Quebré yo, estuvieron años investigándome, me vendieron todo, el departamento, la casa, todo. Me quedé sin nada y empecé de vuelta. Yo perdí 600 mil dólares en crítica. O sea, una casa entera en Uruguay. No pasa nada porque es una casa. Mientras yo no pierda la cabeza, perder una casa me importa un carajo. Cuando vos decías Cora de la plata y el orden, no le importa la plata. Cuando Luis lo entrevistó en el año 2003, en la nota que vamos a ver mañana en Secretos Verdaderos, él le dice cómo se relacionaba con la plata. Y mirá, dice, estoy por quebrar. Estaba por quebrar. Me están por vender el departamento. O sea, historia conocida. No es algo nuevo en la nata. La nata no le importa la plata. Y su frase fue, el día que vos descubrís cómo hacer la plata, la plata ya no es un problema. Pero te puedo sumar un matiz, perdón, es un hombre que... A la nata no le importa, pero sea el entorno, chicos. Claro, pero ahí, perdón, sumo un matiz. Y con todo respeto por Jorge, que era un empresario periodístico. Sí, totalmente. No es un periodista que vivía a sueldo. Totalmente. Y esto no lo descalifica, lo describe. Es un hombre que más allá de su compulsividad, más allá de sus caídas y sus levantadas, ha buscado dinero. Jorge es un hombre multimillonario. Tal vez el dinero todo no esté en el país, esté fuera. Pero digo, que era compulsivo y era regalón, desde luego. Era un hombre muy generoso con su equipo, es muy generoso con su equipo, es generoso con las hijas, es generoso con Elba. Ahora es un hombre que ha enfocado a través de su talento, a través del éxito y también de la búsqueda de dinero. Y que ganó y perdió mucho dinero. Mirá, un año, en una oportunidad, justo con la quiebra del diario Crítica, la mandó a Kiwi, a Nueva York, a vender los relojes. Y en la venta de relojes, ella lo llamaba de Nueva York y le decía, me ofrecen hasta 3 millones. Bueno, agárralo y traelos. Así vive la nata, así vive hoy. A ver, ¿quieren que les cuente? Lo voy a decir de manera especial, no voy a contar todo, pero lo voy a contar de manera especial. ¿Qué fue lo que me llevó a enfrentarme en tribunales con la nata? ¿Por qué se ofendió? ¿Por qué? ¿Por qué? En aquella época donde aparece en intrusos Leo Fariña, ¿se acuerdan con el tema del balijero, del oficialismo, qué pinga que ponga? El que arranca una temporada con 32 puntos de rating en Canal 13, algo poco habitual en Canal 13, 32 puntos, fue Jorge Lanata. Y me acuerdo que los titulares eran el nuevo Tinelli de la política. Bueno, él se enfrenta conmigo porque yo salgo a defender a Fariña, porque me pareció que en intrusos se lo había castigado mucho, entonces me pareció una deslealtad que todo el mundo le pegara a un tipo. Entonces ofrecí, digamos, como una alternativa de preguntas. En determinado momento, responde, sale como puede, Leo Fariña, y en el corte viene y me dice, vos sabés por qué dieron tan poco la nota que me hizo la nata, que en realidad no era una nota, eran cinco notas, que fueron pegadas, ensambladas, donde gran parte de la nota en el crudo está, él me explica a mí cómo había sacado la plata de la Argentina, su plata, y que era millonario. Eso es lo que me dice Fariña. A mí no me consta si es cierto o no es cierto. Yo lo cuento en un secreto verdadero, que estaba Alicia Pedrelli, y conmigo se ofende la nata. Y yo lo único que digo es que estaban buscando el resto de las entrevistas de la nata a Leo Fariña justamente para demostrar que la nata había sacado plata del fondo. La nata, en la mediación, me encara y me dice que él había pensado bien lo del juicio que me iba a hacer, pero que como no quería ganar plata conmigo, que me iba a hacer un juicio por un peso. Nada. Era un juicio simbólico. Y que el mayor dolor de él es cómo se habían enojado conmigo las dos hijas. que quienes promovieron la acción judicial de la nata hacia mí habían sido las hijas. Las hijas, sí. Que eran, de alguna manera, las que le cuidaban al monedero. En ese momento no existía algo a Marcovecchio, no existía nadie. O le llenaban la cabeza. O le llenaban la cabeza. O querían manejarle el dinero que la nata a lo mejor no quería dejar de manejar. O tal vez son hijas que dicen, papá, no permitas que digan eso de vos. Digo, la más simple. Bueno, lo que estás planteando es lo que me dijo él a mí. Pasó la vida y después nos reencontramos. Último, ¿qué pasa con Rojo? Rojo me volvió loco. Alerta roja, ponéla, en lugar de último. Pensé que hoy feriado no trabajaban desde tribunales, pero fuentes judiciales me dicen que están investigando centavo a centavo los gastos que no se han rendido hasta el momento y que es muy probable que la próxima decisión judicial sea cerrar la casa y dar de baja a las tres extensiones. La de Bárbara y la de Luita. No. Y que cada adicional pague la suya. Vamos a ver esto. Y después, por otro lado... Pero entonces tenés que cerrar las adicionales. O sea, tenés que... Pero ¿quién tiene la pena? Esto lo haría la justicia. Y por otro lado me dicen, alguien que conoce a Jorge, que tendría que ser multimillonario, pero que es tan gastador que no llega a ser millonario. O sea, con lo que... Eso me lo dijo siempre. Él tendría que ser multimillonario. Me dicen acá de producción que nosotros pasamos por alto un mail que le demos más bola. ¿Cómo nació este tema? Lo que me está diciendo es que yo estoy distraído. No, no. En palabras, eso está diciendo. Vos sos como las hijas de la nata, mirá. ¿Viste? Ahora que salga de la internación te voy a agarrar. Este es el material que sumó hoy a la tarde, Luis. Hoy a la tarde sumó la palabra de Alejandra. Alejandra Mendoza, la administradora. Claro. Del 2 de octubre a las 12 del mediodía, gasto de tarjeta Centurión. Exacto. Dirigido a Elvita. Elvita Marcovecchio, la doctora y la esposa. A ver, léeme la corita. Dice, hola Elvita, buenos días. Te escribo porque estoy reclamando a cada adicional de la tarjeta Centurión que por favor se haga cargo de sus gastos porque al no generar ingresos no podemos cubrirla y tenemos cuatro días para pagar. El resumen venció el 23 de septiembre. A ver, es el 2 de noviembre y el resumen está vencido el 23. 2 de octubre. Y el resumen venció el 23. 2 de octubre, sí. 23 de septiembre. Una semana lleva. Una semana y poquito después. Una semana, claro. Muy bien. Y continúa, dice, tus gastos... Perdón, una semana. Pues, pero ¿sabés lo que son los intereses? Claro, habla, Luisito. Dice, tus gastos de septiembre suman más de 7 millones y medio y al día de hoy las cuotas acumuladas que se van a emitir en el resumen del mes de octubre suman más de 3.700.000. Lo que daría un total al día de hoy de más de 11.200.000. Te repito lo que hablamos en la reunión que tuvimos. El único ingreso de Jorge hoy es la radio y no alcanza para cubrir todo. Ahora, yo quiero decir algo. Es el momento. Acá habla Alejandra que está mandándole un mail a cada uno de los adicionales. Por lo tanto, quizá lo que pagó Bárbara tiene que ver con ella. Con sus gastos. No con todos. No, no, no. Obvio que no. Pero dice, tus gastos de septiembre. Por eso. No habla de los gastos generales. A Bárbara le debe haber llegado otro mail que dice, tus gastos de septiembre... Cuatro palos. Ah, individuales. Ahora, claro, porque... Perdón, con todo respeto, porque hay gente que está viviendo con menos del 10% de esto. Jorge Lanata es una mega figura, el mayor share de la radio. Que gane 10 palos es poco. Los muchachos de Mitre que pongan un poquito más. Por ser la nata, amigo. Che, y con esto, mirá la importancia de 100 y cómo nos está mirando de todos lados, Luis. Me escribe un abogado que no tiene nada que ver con esto. Le quiero decir con todo respeto. No podemos cambiar de tema, porque yo... No, no, sobre... Con esta tarjeta me voy a poner a llorar. Yo también. Me está escribiendo un abogado... El mantenimiento de esta tarjeta anual es de 5.000 dólares. ¡Apa! Para cada uno de los adicionales. 15.000 dólares de mantenimiento. Anual. ¿Qué negocio hacen los bancos siempre? Sí, claro. Me está escribiendo un abogado que no tiene nada que ver con este tema, que no es de la causa, ni mucho menos. Está re enganchado con el tema y nos agradece que dice... Ojo, porque si es verdad que la secretaria no le manda los resúmenes a Elvita y no informa a Elvita y acá está dando públicamente esto de los datos en el mail y qué sé yo, flor de lío se le viene y además cómo informa esto y por qué no le manda a la secretaria a la secretaria se le viene a flor de lío. Amigo. Mientras tanto vamos a decir que lo siga mandando. No, obvio. No vamos a vivir a Chile. Pero que se lo mande a Elvita también. ¿Por qué? 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 Porque se supone que Elvita como administradora tiene que tener estos gastos y no se los mandan. Pará. Entonces digo, ¿cómo no los mandan? Hay un gris, chicos. Esto va a toda la justicia. Hay un gris. Acá podemos sumar algo para debatir. Es verdad lo del poder. Además, es genial el documento, Damián, que trajiste hoy. Sí, sí, es maravilloso. Ahora, me aclaran acá un abogado civilista, una persona que tiene... Pará, pará, pará. Déjame ver. Esta tiene la pantalla en blanco, viste. No, no, no. Ah, te lo mandaron, Huachita. Me lo mandaron. Dice, no implica que pueda hacer lo que quiera. Va a tener que rendir cuentas. Y en este gris, por eso... Pero dicen Elvita en el poder que supuestamente no tiene que rendir cuentas. Bueno. Pero, a ver, vamos a deducir. Esto no significa que sea real ni que se esté cursando en tribunales. ¿Qué van a decir las hijas? Atendamos a una supuesta administración infiel. Por eso, nosotros guardamos la plata de la productora. Y del otro lado van a decir, perdón, no están pagando sus partes de las tarjetas. Aquí hay un litigio que se va a resolver en una mesa en lo económico y todas las injurias cruzadas caen. Cualquier causa con injuria cruzada va a caer. Está bien, me parece genial la información. Y es información pura y me parece brillante. Pero yo hago una pregunta. ¿De dónde sacan dos chicas de 30 años, como mucho promedio, 6 millones y medio de pesos para pagar la parte de ellas de la tarjeta? De la productora, además. Todo el mundo guarda la plata de la productora, que es la sociedad con el padre. La estás gastando. Alicia, para, para. Guardá para mañana, que tenemos secretos, ¿verdad? Porque te estás gastando todo. Acá lo encontré, Luis. Acá lo encontré. ¿Vos lo encontraste? Perdóname, no estaba marcado y acá lo encontré. Mirá, leí todo mientras hablaban. El poderdante deja expresa constancia que dispensa a la apoderada de rendir cuentas. Y que la misma no percibirá honorarios de ningún tipo por el ejercicio de la facultad de la apoderada. No tiene que rendir ninguna cuenta, Luis. Tampoco cobra. Te mando un peso grande. Por ser la administradora, no le corresponde cobrar honorarios. Pero no tiene que rendir cuentas porque lo pide el dispensante. Lo pide la Nata. Dice, la Nata deja expresamente escrito el 27 de abril del 22 ante Escribano que, entre otros casos, él deja constancia que dispensa, o sea, le dice que la apoderada queda fuera de rendir cuentas. No tiene que rendir cuentas.